El criminalista nocturno Los siguientes hechos ocurrieron en el estado de Georgia, en el condado de Gwinnett, en la ciudad Loganville, en la calle Emory Lane 509, en una tranquila comunidad de casas móviles. La madrugada del 6 de julio de 2017, una llamada de emergencias al 911 movilizó rápidamente al cuerpo policíaco. Del otro lado de la línea se encontraba una mujer de nombre Isabel Martínez. Eran las 4.47 de la madrugada. En un principio la policía no entendía lo que decía, ya que esta mujer hablaba español. Pero luego de unos minutos logró decirle que había atacado a su esposo e hijos con un arma blanca. Para ser específicos, con un cuchillo de cocina. Al llegar, los paramédicos la encontraron con las muñecas de las manos cortadas. Y al interior de una habitación, se hallaron los cuerpos de Martín Romero de 33 años de edad. Esposo de Isabel, Isabela de 10 años, Dakota de 7, Dylan de 4, Axel de 2 y Diana de 9 años. Quien aún seguía con vida, ya que se podía notar una leve respiración. Extrañamente, junto a los cuerpos la policía encontró una biblia e imágenes religiosas. Luego de auxiliarla, la presunta autora material del hecho fue detenida inmediatamente por la policía de Loganville. Mientras tanto, Diana se debatía entre la vida y la muerte. Fue trasladada de inmediato al hospital infantil, donde permanecería cerca de tres semanas. El día 7 de julio de 2017, Isabel Martínez es presentada ante la corte de Georgia. Se le veía sonriente y con una actitud tranquila y relajada. No mostraba arrepentimiento por lo que había hecho la noche anterior. El señor gesticulaba hacia las cámaras de una manera cínica y desinhibida, seguida de una serie de comportamientos extraños. Incluían posar con un pulgar hacia arriba, poner las manos en posición de oración y abrir los brazos. Que indudablemente reflejaba un serio problema de salud mental. Se mostraba como una persona que cree que ha hecho lo correcto. Cuando el juez le mencionó que tenía derecho a un abogado para que la representara, ella negó con la cabeza y señaló con el dedo al juez Michael Torp. Dijo que no necesitaba a uno, diciendo textualmente, Mis abogados son la gente por la que estamos luchando. Esa es la esperanza de todos los pueblos. Siempre va a ser la esperanza, porque es lo último que muere. Yo estoy representando a la gente humilde, a la gente trabajadora, a la gente que sufre, a la gente que tiene muchos cargos, para que vean que todo es posible con la ayuda de Dios. Por lo cual rechazó su derecho a la defensa, argumentando palabras fuera de contexto, ya que refirió que ella estaba en representación de las personas humildes, pero no tenía nada que ver con los acontecimientos del crimen. Entonces los investigadores comenzaron a armar el rompecabezas de esta historia tan escalofriante. El 5 de julio, Martín Romero llamó a su primo Adalberto para decirle que ya habían vuelto de sus vacaciones, y que iban a ir a trabajar, ya que toda la familia había pasado unos días en la playa, y justamente un día antes, pasaron el día de la independencia de Estados Unidos en unas cabañas. Los hechos ocurrieron así. Eran las 3 con 5 de la madrugada del día 6 de julio de 2017. Isabel se despertó en medio de la noche, mientras su familia dormía en sus camas. Se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo. Posteriormente, Axel, el más pequeño de la familia, se despertó. Isabel lo apuñaló y le apretó la nariz, y tapó su boca hasta que lo asfixió. Seguido de eso, la cota de 7 años. Se movió y despertó al escuchar el ruido. Lo único que atinó a decir fue, No mami, no. Tapó su boca y la atacó sin parar, hasta que ésta se dejó de mover. Entonces se dirigió a la cama de Dylan, e hizo exactamente lo mismo. Ni siquiera le dio tiempo de gritar, ya que se encontraba dormido. La hija mayor, Isabel, se movió por un momento, pero cuando abrió los ojos, su madre ya estaba encima de ella, para asesinarla. Es en ese momento que Diana, de 9 años, la ve y comienza a gritar. Ella recuerda que su madre le dijo que todos se iban a ir a las nubes religiosas, y que pronto irían al cielo a reunirse con Jesús. Todo esto mientras la atacaba. En ese preciso momento, Martín, el padre de los niños, se despertó e intentó detener el violento ataque de su esposa. Este le dijo que por favor no hiciera eso, pero no la pudo detener. Y también fue privado de la vida. Finalmente, colocó los cuerpos de su familia en una misma habitación, y los puso encima de una cama, para que pudieran estar juntos. Es entonces que tomó la Biblia, y la colocó en el pecho de su esposo, junto a unos rosarios e imágenes alusivas a la religión. Luego comenzó a cortarse antes de marcar al 911, y fue en esa llamada donde confesó los asesinatos. En su primer interrogatorio, Isabel admitió haber asesinado a su esposo e hijos, y dijo a los investigadores, soy culpable de todos los cargos, yo no soy inocente, y volvió a repetir sus palabras para reafirmarlo. Además, agregó que ella quería la salvación para toda su familia, e ir a la otra vida. Y creyó que hizo lo correcto. Aseguró que amaba a su familia, con todo su corazón, y el motivo de su llamada al 911, fue porque pensaba que todos estaban a punto de irse al cielo. Tras los interrogatorios, los investigadores trataron de indagar más en el caso, preguntándole cuál había sido su motivación de tales actos. Aseguró que un par de días, antes del crimen, cuando se encontraban de vacaciones en la playa, había sentido que las olas del mar se querían llevar a toda su familia, además de que sentía la presencia de un espíritu diabólico, que quería acabar con ellos. Cuando Isabel cumplió sus 20 años de edad, cruzó de manera ilegal la frontera. Ella es originaria de Michoacán, y vivió como inmigrante durante todo ese tiempo. Ya en Estados Unidos, conoció a su primera pareja, que la embarazó y tuvo a su primera hija Isabel. Sin embargo, el padre de esta no se hizo cargo de la niña. Años después, Isabel y Martín se conocieron en Atlanta. A pesar de tener una hija, a Martín no le importó y accedió a hacerse cargo de la menor. Meses después, tuvieron a su primera hija Diana, y así consecutivamente hasta procrear cuatro hijos con ella. Eran una familia normal que hacía las cosas típicas de un hogar. Discutían como cualquier pareja, pero no se agredían. Tampoco maltrataban a los niños. Ambos eran buenos padres, pues quienes los conocían decían que ellos querían mucho a sus hijos. E incluso Isabel era una débota fiel del catolicismo, e iban seguido a la iglesia. Por su parte, Martín era considerado como una persona responsable y dedicada a su familia. Al igual que a su trabajo, a los 18 años aprendió el oficio de albañil, y todo lo relacionado a la construcción, desde que llegó de inmigrante a los Estados Unidos. Es entonces que se desempeñó en este oficio. En sus tiempos libres, le gustaba practicar artes marciales, disciplina deportiva que practicaba desde hace muchos años. Debido al trabajo de Martín, la familia se había mudado de Illinois a Georgia, un mes antes del crimen, y de acuerdo con los vecinos, ellos parecían una pareja muy normal. Sin embargo, destacaron que Isabel se encontraba deprimida por la muerte de su padre, que semanas antes había fallecido. Algunos se mostraron preocupados por su estado de ánimo. Incluso una amiga de ella testificó que días antes le comentó que su padre se dedicaba a la brujería en México, y por esa razón él se encontraba en el infierno. Ya por la noche, durante un rosario, cuando estaban rezando, se quemó las manos con una vela, porque decía que con ese sacrificio le iba a ayudar a su padre a salir de donde estaba. La prima de Martín, de nombre Griselda, dijo a los investigadores que había escuchado a Isabel decir que traería de regreso a su padre por cualquier medio posible y que solo estaba esperando una señal para hacer su voluntad. Destacó diciendo que había prometido a sus hijos a una fuerza maligna a cambio del regreso de su progenitor. Por otra parte, Joana Bucio, sobrina de Martín, dijo que a ella también le había dicho que iba a ofrecer a sus hijos en sacrificio y que los iba a poner a dormir a cambio de traer a su padre de regreso. La propia Isabel le dijo a la policía que fue a ver a un sacerdote dos semanas antes del ataque y le dijo que la perseguían personas malas. Y este le dijo que estaba enferma y que todo estaba en su cabeza. Por lo cual, al comentárselo a su esposo, decidió llevarla al médico, el cual le había recetado antidepresivos, ya que pudo notar que la mujer se encontraba en un episodio de depresión. Dichos medicamentos fueron encontrados en la casa al momento de la investigación. Por lo que luego de los estudios psicológicos, se determinó que Isabel Martínez sufre esquizofrenia y que evidentemente ha luchado durante mucho tiempo con problemas de salud mental, como depresión y cambios de humor erráticos. Todo esto se intensificó luego del fallecimiento de su progenitor y su comportamiento mental declinó drásticamente. Su madre, María Elena Martínez, mencionó que Isabel y dos de sus hermanas padecían enfermedades mentales. Ella se refirió a una enfermedad nerviosa que supuestamente era hereditaria, pero las autoridades pensaron que solo lo dijo para minimizar la gravedad del caso y para no ser juzgada como una asesina y argumentar demencia, ya que aseguró que no estaba en sus cinco sentidos al momento de cometer los asesinatos. Durante una entrevista que las autoridades estatales le hicieron a la asesina en la cárcel del condado de Winnett, Martínez le dijo a una asistente social que los asesinatos fueron obra de un viejo amigo de la familia, el cual no pudo identificar y se declaró inocente de los crímenes, negando ser la autora material. Sin embargo, la policía no podía creer eso, ya que fue ella la que confesó la masacre a la operadora del 911, de la cual existe evidencia. Tres semanas después, Diana, la única sobreviviente del ataque, se recuperó de las heridas por arma blanca y dijo a las autoridades que su madre había sido quien los atacó y solo logró sobrevivir porque su padre se interpuso, además de mencionar las escalofriantes palabras que su madre le dijo mientras la atacaba. Una vez reunidas todas las pruebas, testimonios y declaraciones, fue llevada a juicio y al término de este, Isabel Martínez se declaró culpable y recibió cadena perpetua por cinco cargos de asesinato, así como 21 años más de prisión por los delitos de agresión agravada y crueldad infantil en tercer grado. Sin embargo, las autoridades mencionaron que Martínez podría obtener libertad condicional en 30 años. No obstante, si alguna vez se le concede la libertad, pasaría a la custodia federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por estar originalmente en el país ilegalmente. Actualmente, se encuentra recluida en un centro de salud mental debido a su condición, ya que presenta problemas para permanecer mentalmente en el presente. Los funcionarios determinarán si alguna vez estará en condiciones de ingresar a una población carcelaria general. Por otro lado, Diana Romero ahora vive con uno de sus tíos en Atlanta, intentándose recuperar de tan lamentable hecho. Los cuerpos de las cinco víctimas fueron trasladados al Estado de Michoacán, en México, a través del Programa de Repatriación, de la Secretaría del Migrante del Estado, y con la ayuda del Consulado de México, en Estados Unidos. Los cuerpos de los cuatro niños y su padre Martín Romero fueron sepultados en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Como siempre fue un placer estar con ustedes. Espero que sigan pasando una excelente noche y estén de lo mejor. Les recuerdo que pueden seguirme a través de las redes sociales, que están en la descripción del video. Y por si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campana de notificación. Y si no es así, recuerda que subo video todos los martes y sábados. Esto es El Criminalista Nocturno Hasta la próxima emisión. ¡Gracias!